¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo domar la vida salvaje. Ahora en la temporada 7 se pueden domar las gallinas, se pueden domar los jabalís y se pueden domar los lobos. Se van a domar de distintas maneras que la temporada pasada, así que vamos con el intro y les explico cómo hacer esto. Bueno amigos, vamos a empezar con los lobos. Para domar a los lobos vamos a tener que ver que normalmente viene en manada. Entonces lo que vamos a hacer es primero conseguir la baja de 1. Porque consiguiendo la baja de 1 nos van a soltar la carne, que es lo que queremos. En este caso vamos a matar a este también. Y como ven ya solo nos queda 1. Cuando hay carne de por medio se ponen como en color azul. Y lo que vamos a hacer es domarlos en ese instante. Ahí están. Sigue soltando carne. Ahí está. Y mientras el lobo está así hay que domarlo. Ahí está. Y con eso ya tenemos un lobo de nuestra parte. Bastante fácil cómo domar el lobo. Ahí está nuestro compañero. Como ven en el mapa también nos los marca como aliado. Entonces ya tenemos un aliado dentro del juego. Para domar a los cerdos en esta nueva temporada vamos a necesitar manzanas. Y es que si nosotros le lanzamos manzanas al cerdo vamos a ver que se va a encariñar y lo vamos a poder domar. Ahí está. Como ven ya tenemos a un cerdo de nuestro lado y un lobo de nuestro lado. Así es como tenemos ya dos de los tres animales que podemos domar. Además faltan las gallinas. Y amigos para poder agarrar a las gallinas lo que vamos a tener que hacer es lanzar maíz. Si vemos cómo se pone de color azul a gallina es porque estamos dejando el maíz. Ahí está. Y vamos a ver que las podemos tomar con más facilidad para que ya no estén corriendo por todo el mapa. Y así ya las podemos utilizar más fácil. En vez de estarlas correteando y tener que encerrarlas simplemente les aventamos un poco de maíz. Y con eso ya las podremos agarrar lo más fácil de todo. Con eso es como se pueden domar los tres tipos de animales que hay para poder domar. Porque también están las ranas las cuales ya simplemente nos dan carne. Y ya tenemos toda la información de esa temporada 7. Las cosas cambiaron un poquito con lo de los cerdos y eso de las gallinas que ahora la podemos atrever con maíz. Pero esos son los cambios de esa temporada. Ya saben que si quieren más contenido de esa temporada y cómo hacer bastantes cosas. Subir la experiencia, desafíos y todo. Suscríbanse a este canal que van a tener contenido de todo. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y hasta en un siguiente video. Chao. Bye.